la pugna para el último puesto de champions fue muy reñido y bastante excitante hasta la última jornada yo yo me fue a sevilla para ver el valencia que estaba pues con ventaja antes que empezó el partido todo dependía de lo que hacía el valencia y en la primera mitad es que vi algo realmente extraordinario el valencia empezó el partido como cohetes y jugaba francamente bien al fútbol sobre todo eva banega los dos centrocampis del sevilla con dogbia y gary medel ni olía a banega banega mandaba en el partido y estaba cediendo constantemente balones la banda izquierda donde canales estaba teniendo bastante acierto pues valencia empezó marcando con un golazo del argentino banega y luego se produjeron pues una triple ocasión donde para uno muy bien y acabó todo con un disparo de roberto solgado que tocó el travesaño y luego dos ocasiones cuando cuando el árbitro no vio penante a favor del valencia y en estos instantes estuvo muy bien pero que muy bien el valencia pues acabó empatando el partido a falta de poco con 10 minutos para que terminara la primera mitad y y ya empieza a poner todo en duda que la futbolista valencia están pensando en las decisiones etcétera etcétera y justo en una reacción de 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 jonas que hace falta usando su brazo izquierdo a alberto moreno en ningún caso un codazo usando su brazo comete falta eso cometió falta delante los monos de un juez de línea un asistente ni siquiera a dos metros estaba no pues acabó el árbitro en señalar una tarjeta roja todo eso sucedió en una ráfaga de diez minutos y se va al descanso el valencia pues le miendo sus heridas por su mala suerte porque el árbitro no había visto un par de penaltis expulsa indebidamente a jonas y con todo en juego no champions en juego en la segunda mitad del sevilla o francamente bien también es todo cierto que y y negredo marcando cuatro goles y uno de bella factura en chilena y en el computo general de los 90 minutos pues mereció ganar sevilla pero entiendo cualquier aficionado che que considere muy maltratado por la parte del árbitro en una franja de 10 minutos que determinó tanto determinaba su puesto en champions pues de bote pronto podemos decir que sí pero no es así es que a el equipo que acaba primero es el mejor el equipo que queda abajo después es de los peores y desciende es que la liga durante diez meses una temporada de 38 partidos jugados no puede depender de esos diez minutos pienso que el valencia no disputa fútbol en champions la temporada que viene porque arrancó muy mal la temporada no jugó nada bien aunque sí es cierto una vez que llegó valverde pues el equipo jugó como un equipo de champions lo que pasa y llegó un pelín tarde nuestra valencia no está en champions porque su temprana arrancó muy mal